Bueno, nos vamos a ir directo ya, sin prisa, con pausa, con Paulina porque estás... No, es al revés, ¿no? Con pausa, mi amor. Con pausa y sin prisa. Sin pausa, pero con prisa. Sin pausa, sin prisa. Bueno, vamos a Paulina. Hoy no vamos a bailar ni reggaetón, ni tampoco hip hop. No vamos a bailar ningún ritmo moderno. Hoy vamos a bailar 1, 2, 3. Estatua. Música, por favor. Sí, ven, la verdad, ¿qué era? ¡Ah, Paulina! Ahí va. Hasta luego, Cocotrilov. Te hago un costellano. Hasta luego, Cocotrilov. No, 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 es Elvis. Ay, quiero bailar así. Encantarías a la rola. Juro rock and roll, ¿eh? Miren lo que es esto. Se lo imaginaban. Qué bueno. Me parece difícil. Bailar rock. Nunca lo logré. Tranquilo con la puerta. Porque viste que los que bailan rock parece que las piernas estuvieran como más blandas que el resto del cuerpo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y es difícil que se genere con naturalidad. Sí. Porque lo general es que das tipo robot. Claro, aparte que esto se baila en pareja, Maju. Y los pasos son bien complicados. Hay mucha vuelta, mucho agarre de mano. Bueno, 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 es difícil. Hay que saber hacerlo. Podemos ver los pasos básicos. Yo no soy quien para denunciar a nadie, pero nuestro jefe de piso, Hernán Pichione, es un gran, es un gran bailarín. ¿En serio? Es un gran bailarín de rock. Buenas. Bueno, Romy y Miguel, que no los presenten, que son los profesores de esta clase. Ahí estamos. Hola. Ay, mi amor es tu primerita, Romy, qué hermosa. Puro rock and roll. Betty Boop, que es una de las representantes, TINAP. Hola, Maju, ¿cómo estás? Hola, bellos. Necesito que me bailen un poquito, a ver si nos dan ese gustazo, con los pasos básicos que tenemos que saber para encarar un rock. Dale, dale. No hay problema, no hay problema. Vamos a empezar con un básico de seis, que un poquito tiene más vida que el de cuatro. Dale. Ahora. Ahí estamos con Miguel y con Romy. Básico de seis. Romina va a ser con pies derechos y es varón. Enfrentaditos, nos ponemos enfrentaditos y así se quieren bailar. Si quieren bailar ahí en el canal lo pueden hacer. A ver, Maju, con José, con una chica. A ver, vamos. Con pichones, que es algo. La chica, sin agarrar para que lo vean. Vamos, Ana. Pichones, vean, vean. A ver, a ver. Ah, no puede pichones. Pichones no puede. Buscar y te va a tocar la boca, Puc. Vamos, a ver. A ver, esa. Ah, mirá. Es muy importante empezar hacia atrás siempre. Para atrás, para adelante los dos piecitos. Para atrás. Para atrás, para adelante, para adelante. Y atrás. Y atrás. Uno, dos. Y atrás. Ahí vamos. Y ahí, de atrás, con el básico de cuatro, sería ahí. Uno, dos, seis, cuatro. No, Maju, no abandones. No, no pone en pesar. Es que pisás a su pareja, ¿viste? ¿Qué sería acá? Ese sí, Maju. Ahí, ahí la vuelta. Cuatro, cinco, seis, uno, tres, cuatro. Sí, hace tu versión, mi vida. Gracias, libérate, mujer. Con eso uno puede bailar tranquilamente. Mira, José. José está encantado. Qué bien. Un paso fácil. Un paso fácil. No, José. Que no te puedo. Es que es posible de todo en las canciones. Agarrando al compañero ahí. Derecha con derecha. ¿Cómo se llama? El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. José está encantando un baile nuevo. Vamos ahí. Estás bien fácil. Vamos al reloj. Hay manos cruzadas. Vamos al reloj. Juntos juntos. Ah, cuando hacen así. Juntos. Ah, esa te sale. Esa es re lindo. Tranquita, tranquita, tranquita. Tú, qué reloj. ¿Quién? Para el reloj. ¿Quién es aquí? Oh, Lequi. Que me parece muy difícil. Vamos, vamos con. Para que puedan hacer lo que existía mucho. Paola, Twiz. Decirle a Pauli, decirle a Romy, por favor, si hacemos otra vez la del reloj, que me parece que es la que mejor no sale con Muscari. Vamos con agarraditos. Como la aguja del reloj. Dale, dale. Dale, dale. El reloj. Otra vez. Muscari está bailando. Así que vamos ahí. Y esto, pues, no facilito. Porque el otro... Este es el más fácil. Así que si no salés, igual te esperamos a las clases. Ahí lo mejoramos. Vamos. A ver, vamos. Es como un quiz, ¿eh? Vamos. Un quiz. Ya estamos, vamos. Ahí, moviendo así, claro. ¡Opa! Moviendo la cadera. ¡Buena! ¡Distancia social, eh! Mirá. Es un rato de distancia social. Un rato de distancia social. La manito, la manito. Saludando. Chao. Así, muy bien. ¡Qué lindo! Pauli, ahora vamos a volver. Giro, manito. Ahora volvemos con Pauli. Chicos, ahora volvemos en un ratito. Quédese ordenado todo. Necesito que Tato aprenda a bailar rock, Pauli. Así que necesito la dirección para ir a tomar clases. Por favor. ¿A dónde están los chicos? Maju. Hola, Rami. Estamos por todos lados, ¿sí? Estamos... ¿Cómo estás? Estamos en Capital Federal, Morón, Lomas de Zamora. Tenemos varios lugares donde damos clases. Nos pueden buscar por las redes. Somos de Escuela Argentina de Rock and Roll. Miguel Bruss, mi compañero, y Romina. Así que nos pueden buscar. Estamos en Facebook. Buenísimo. ¿Estamos todos invitados a venir, o no? Están todos invitados a venir a bailar, a tirarse un paso, a aprender. A tirarse un paso. Y sobre todo a divertirse y a entrar en calor con estos fríos que hace. Con esto no nos enfermamos. Totalmente. Totalmente. El rock and roll que suene más fuerte que los problemas. ¡Esa! Me encantó esa frase. Que el rock and roll suene más fuerte que los problemas. Me gusta. Y podemos tener... Y vamos bailando, ¿no? Sí, eso, Pauli. Nos vamos bailando un poco rock and roll. Los dejamos con nuestros queridos compañeros del Noti. Ahí está, mirá. Que suene más fuerte que los problemas. Bien. Nos vamos. Ahí está la frase. No, muy buena la remera. Esa para todos. Escuela Argentina de Rock and Roll presente. Escuela Argentina de Rock and Roll. Nos despedimos con este rock, rock, nena. Hasta mañana. Gracias por estar ahí de otro lado. Vamos, Pauli.